Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, estamos siguiendo las pistas de Dindón. Nos puso dos globos rojos en casa, encontramos su atuendo, su ropa, chicos. Y en los globos rojos que encontramos hay unas pistas. No sabemos las pistas a qué se refieren, estamos siguiéndolas. Por ahora eran cosas escritas en un globo rojo. Pero chicos, si queréis, vamos a recordarlo, ¿vale? A ver, Laura, es importante recordarlo, ¿sabes por qué? Chicos, muy buenas, chicos. Otra vez estamos en un nuevo vídeo, chicos. Si encontramos la pista que nos ha dado Dindón, podríamos saber muchas de las claves que están atormentando a nuestro amigo Fede Vigeván. Pero, ¿y sabes cuál es la pista? ¿La pista la que nos ha dado? Sí. ¿Cuál es? Hay que mirarla en los globos. Es verdad que no me acuerdo, chicos. En los globos se supone que está esa pista. Ahora mismo no la recuerdo, vamos a mirarlo, Laura. Los tengo abajo guardados para que... Aquí abajo. Corre, Luke, ven. Hay que ver la siguiente pista, chicos. Ya encontramos los globos. Venga, rápido, rápido. Tenemos que encontrarlos. Por aquí. Chicos, lo vais a ver. Globos del mismísimo payaso Dindón. Mira. ¿Dónde está? Laura, los tienes aquí guardados. Mira. Chicos, ¿veis? Estos globos se ven perfectamente. Son las pistas que nos dieron. Este es el globo 1 que ponía... Encuentra, a ver, vamos a irlas mirando. Encuentra el globo número 2 que estaba en el cobertizo. Fuimos al cobertizo. Y ahí estaba. Y ahí estaba el globo número 2. En el globo número 2. Y vamos girando. Busca, busca. Con aquí busca, busca. Seguimos buscando. Y aquí pone... Atentos, chicos, porque es increíble. Pone... Cumpleaños feliz te desean tus amigos del parchís. Esto claramente es una canción. Exacto. Una canción de unos chicos muy guays que había antiguamente. Exacto. Ahí yo me lié un poco porque dije, ¿cómo es una canción? Pero pensando aquí con H4... Claro. Nos dimos cuenta de que la palabra parchís está remarcada. Lo que significa que tenemos que encontrar el tablero de parchís. Y H4, si no recuerdo mal, aquí había un parchís en esta casa. En esta casa. Pero no sé dónde. No me acuerdo dónde. Creo que estaba arriba, ¿no? Pues H4 hay que buscar. ¡Uy! Hay que buscarlo rápido, Laura. Corre. Que no sea demasiado tarde. A ver si Dindón se va ahí. Porque no sé si lo sabéis, chicos. Pero Dindón ahora mismo está aquí, chicos. Dindón está en esta casa escondido. Lo que pasa es que no se está mostrando. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar cuanto antes ese parchís para saber qué es lo que quiere. Qué es lo que quiere indicarnos Dindón. Laura, ¿qué pasa? ¿Dónde estaba el parchís, H4? ¿El parchís? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ahí no puede estar. Es un tablero. Tiene que estar guardado en alguna cabaña. Puede estar en la cabaña brujita, la verdad. Rápido, Laura. Me muero de gama si te encontraste. Que lo rompes todo, Laura. Podría estar aquí perfectamente. Chicos, en el parchís está la siguiente pista. Es que es muy fácil. ¡Ay! Todavía. Ostras, hay alguien. Está durmiendo. Cuidado, no habéis mucho ruido. Cuidado, que está la muñeca maldita, Emily. A ver. Mira, está dormida, ¿no? Como se tiene los ojos abiertos. A mí me parece que aquí no hay ningún parchís, ¿eh? A ver, vamos a ver, chicos. Mirad, nos ayudáis, por favor. Si veis por ahí algún parchís. Esto está lleno de porquería. Todo muy desordenado. Laura, no me suena que el parchís esté aquí. No me suena. Y la otra parte. ¿Dónde podemos guardar el parchís? ¿Aquí detrás? A ver, ¿en la caja de la Deep Web? En la caja de la Deep Web no creo que lo hayamos metido. A ver, vamos a mirar por si acaso. ¿Hay algo? Está vacía. Solo hay... Sí, ahí hay una especie de toalla. Eso no es. Eso no es. Laura, ¿crees dónde creo que está? ¿Eh? Allí. Me suena que está por ese cobertizo, por donde tiene H20 todas sus cosas, para las cosas para los juegos y todo. ¿Qué dices? ¿Aquí o aquí? A ver, no lo sé. ¿En la casa H20? Mira, a ver, un momento. A ver, aquí no, porque esta es la cabaña de H20 de su trabajo. Aquí hay muchas cosas. Es que no me suena que H20 tenga aquí juegos. Los H20 solamente tienen cosas aquí para arreglar. Me suena más que está aquí dentro, Laura. A ver. ¡H4, mira! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Es este! ¡Eso! ¡Es Parchís! Toma, Laura. ¡Puja! ¡Esto es el Parchís, H4! ¡Rápido! Lleva a la mesa. Tiene que tener algún mensaje. Aquí no se ve nada. Vamos a la mesa. ¡Corre! Chicos, lo hemos encontrado. Por fin. Tenemos el Parchís. Ahora lo único que tenemos que hacer es buscar el mensaje. Porque seguro que H20... O mejor dicho, seguro que nuestro amigo Dindón, porque lo vamos a considerar ya como un amigo. Dindón es bueno, chicos. No es malo. Seguro que nos ha dejado aquí algún mensaje. Algún mensaje oculto, Laura. Tenemos que explorarlo bien. Se cuesta, pero no hay nada. Chicos, para los que no sepáis que es un Parchís. Un Parchís es un juego donde se utiliza... Se cogen una ficha y unos dados, que por cierto no hay aquí. Y se empieza a tirar los dados y a contabilizar. Casi ya empieza. Te sale un 4. 1, 2, 3, 4. O te sale un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después te sale un 3. 1, 2 y 3. Y así hasta que le dan la vuelta al tablero encima. Entero, entero, así, pipipipipi. Y después, cuando lleguéis hasta aquí, no tenéis que seguir por aquí. Tenéis que meteros directamente aquí en la casilla. Y llegar con el número justo y ganaréis. Y así con 4 fichas más. Laura, necesitamos encontrar, no sé si los chicos lo han visto, algún mensaje que hay por aquí oculto. Aquí no hay nada puesto. Laura, aquí a ver algo escrito. A ver algo escrito aquí que se entienda. BGSpacio. Esto creo que es la marca, ¿no? Sí. Esto no es aquí. Alguna letra especial, SG... Qué bache, eso no es BGS, Laura, esto no es Solamente hay números A ver aquí Mira, aquí hay algo escrito Importado por BG Ah, no, esto es donde se ha fabricado Laura Espérate un momento, ¿y si le damos la vuelta? Normalmente, ¿sabe lo que hay detrás de los parchís? Una oca El juego de la oca A ver, vamos a verlo, a lo mejor ahí viene la clave Pues en el juego de la oca me gustaría más que... Eh, es otro parchís Una nota Un momento, Laura, ¿estás viendo esto? Esto es en un parchís multiplicado por dos Es un parchís con seis jugadores Está el parchís de cuatro, que es el que hay aquí detrás ¿Ves, chicos? Este es el parchís de toda la vida Pero aquí detrás también está el parchís de seis Para jugar seis personas, mirad Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis ¡Qué guay, Laura! Pero lo mejor saben lo que es Que justamente aquí está la nota que esperábamos La nota de Dindón ¿Qué pone? La cojo A ver, un momento Mira, pone Juega al juego y gana Claro Encuentra las fichas ¡Qué gracioso! Encuentra las fichas ¿Y dónde están las fichas? Pues eso digo yo ¿Dónde están las fichas? Sí, no me acuerdo Pero también me dicen Juega al juego y gana Es complicado O sea, el parchís Hay que estar un rato para poder ganar Y harían falta cuatro jugadores más Exactamente Y ganar Vamos a estar aquí un rato Es demasiado largo No tiene sentido, ¿no? Encuentra las fichas Pone aquí primero Encuentra las fichas Sí, ¿dónde las buscamos? Laura, porque yo no me acuerdo No tengo ni idea Eso está súper perdido Hace mucho tiempo que nos jugamos al parchís Igual, si el parchís estaba ahí Porque es que ya no lo ha utilizado nadie Hace un montón de tiempo Qué extraño, chicos No sé Juega al juego y gana Hey, Laura, Laura Encuentra las fichas Un momento ¿Qué? Hay algo detrás escrito Mira Pista Una pista, bien A ver Fruta más Fruta más grande del huerto Espérate, ¿esto qué significa? ¿Una pista para saber dónde están las fichas? H4 Creo que sí Nos está diciendo dónde están las fichas ahora mismo ¿Sabes qué? El payaso Dindón está jugando a un juego con nosotros Exactamente Es la forma de comunicarse que tiene con las personas Y es mediante pistas Nos acaba de dar una buenísima Y es que la fruta más grande del huerto A lo mejor ahí es donde están las fichas Un momento, Laura ¿Dónde hay un huerto? Aquí Un huerto sabe lo que es, ¿no? Un huerto es un sitio donde se cultiva fruta y verdura, ¿no? Exactamente Es verdad Espérate ahora que lo pienso, chicos Nuestro amigo H20 Construyó un huerto aquí O sea, construyó Claro Está creando un huerto alrededor de toda nuestra casa Por ahí Por los alrededores, chicos Donde están todas las esquinas de la casa Está plantando muchas plantas Bueno, plantas y hortalizas y frutas, ¿verdad, Laura? Y árboles Claro, H4 Tenemos que buscarlo por ahí Hay que buscar en el huerto H20 tiene un montón de frutas Tiene limones Tiene tomates, pimientos Hierbabuena Pero, Laura Tiene sandías Tiene un montón de cosas Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la fruta más grande O sea, lo que pone ahí es la fruta, ¿no? ¿Y cuál es la fruta más grande? La fruta más grande Chicos, tenemos que hacer un recorrido por todo el huerto H4, ¿qué te parece? Y encontrar cuál es la fruta más grande Claro, y nada más que la encontremos podremos jugar al juego Y conseguir saber el mensaje que nos quiere mandar realmente Dindón Claro, quiero saber qué es lo que quiere, chicos Corred Vamos al siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!